Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y opción. Por mi culpa, por tu culpa, por tu culpa, por mi grandísima culpa. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Me prende tu melegrinar, dentro de la silla extremo pecor De ti en días y miles, los caminos rellenos de la monta Irreverente al asimo placer, ya los he hecho aguantarás Ya en tu disfraz debos matar a inocencias corromperas Irreverente al asimo placer, ya los he hecho aguantarás Ahora no hay vuelta atrás, en la expresión de la perversidad Te dirán que estás por publicar, y aunque tu dios te mirar No te hagas atrás Preco destrucción anal, la llamada despejada un canal Se me nega o descortar un malito, levanto un rezo a la vulgaridad Entre eucarística hipocresía Proclamarás tu maldón Entre pederastas fantasías Masturbando tu reen y alto 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 ¡JOY! Te complace ser así Faltos siervos de tu dios Ducurioso y permiso Arraste a ti, ángel, profanador Arraste a ti, ángel, profanador Arraste a ti, ángel, profanador Sarmista de verlo, copia E no te vio, ángel, profanador Arraste a ti, ángel, profanador Libido! Crédito! Libido! Crédito! 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 Libido! Crédito! 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 Crédito!